bienvenido a un tutorial más con la unificación del chat de facebook e instagram han ido llegando nuevas funciones a facebook messenger una función que te puede ser muy útil es el modo temporal que es y cómo se activa vamos con la intro hola yo soy lukin antes de empezar te invito a suscribirte a mi canal ahora comencemos el modo temporal es una función que lleva un tiempo disponible en messenger gracias a esta función se eliminarán todos los mensajes que se han mandado en una conversación una vez se cierre dicho chat así cada vez que inicies una conversación se empezará desde cero y tendrás un chat privado el modo temporal en messenger es una especie de función previa a los mensajes temporales que llegarán dentro de poco a la aplicación si tú quieres comenzar a usar esta función debes abrir tu aplicación messenger después entra en el chat donde quieres activar el modo temporal aquí en la parte superior identifica el botón de la i y presión a lo se abrirá un nuevo menú donde tú en la parte inferior debes ubicar el modo temporal dale clic y activa el switch a partir de ese momento las conversaciones que tengas con este contacto se van a eliminar automáticamente al cerrar el chat ten en cuenta que ya no podrás recuperarlas eso es todo recuerda yo soy lukin hasta la próxima